Bueno, momento muy emotivo, por ahí lo sorprende, pero es una muestra de tanto que han dejado en la educación. Preguntarles, ¿qué viven ahora? Bueno, una emoción, una gran sorpresa. Se juntan muchos, son muchos sentimientos, recuerdos, momentos vividos maravillosamente con esta gente maravillosa. Hay gente que ya no está en la escuela porque se ha jubilado y de la gente que está y que queda, bueno, agradecer, muy agradecido porque he vivido momentos maravillosos y en un lugar que para mí siempre fue una gran pasión. Y esta escuela que la amo, la amo toda la vida, la amé. ¿Daniel, lo esperaban? No, en lo personal no, para nada, en absoluto. Y bueno, emociones encontradas, por supuesto. Hicimos, digo hicimos porque él también estuvo, todo el secundario acá, superior. Y en realidad hace, entre alumno y profesor o director, hizo 38 años que estaba acá adentro. Así que nada, feliz, la verdad que muy feliz. ¿Qué le genera el hecho de llegar juntos al final de la trayectoria y con numerosos recuerdos? Ni que lo hubiésemos pensado juntos, digamos, creo que es el cierre de una etapa. Y seguramente la etapa que vendrá va a ser mejor todavía. Sí, es cierto lo que dice Daniel, ni que lo hubiéramos pensado. Tenemos un año de diferencia y los dos empezamos la escuela secundaria acá y no paramos hasta el día de hoy. Son casi 30 años de docencia, contando más 5 más de nivel secundario, más 3 de superior, un montón de años. Y siempre transitándolos juntos desde distintos lugares hasta que, bueno, logramos estar bien juntos en el equipo directivo. Y bueno, nos vamos felices. Muchísimas gracias, felicitaciones de todo corazón, los dejo tranquilos para seguir disfrutando. Y el mensaje creo que es de toda la comunidad, gracias por todo lo que le han dado a la educación de Salta. Gracias.